¿Quién es el culpable de que juegues al croquet? Mi marido, Basi. ¿Partido individual o dobles? Individual. ¿Aro o bola? Bola, bola, que a mí me encanta quitar bola. ¿Tu mejor partido ganado? Mi mejor partido ganado, uno en el Campeonato de Europa contra, no me acuerdo cómo se llama, con una muy buena. Pero fue muy buena. Sí. ¿Tu derrota más dolorosa? Mi derrota más dolorosa sería, yo creo que la del Campeonato de España. Que perdimos en la final contra Emilio y Rafa Serrano, Bego y yo. ¿A quién no quieres cruzarte nunca en un campeonato? A Pito, a Pito Alba del Sala. ¿Alguna manía mientras juegas? Yo creo que no. No. Si pudieras elegir cualquier pareja para un dobles, ¿quién sería? Mi amiga Bego, Begoña Gómez. ¿El torneo o el partido, qué más ilusión te haya hecho ganar? Pues yo creo que el Campeonato de España, que quedamos segunda, Bego y yo. Y por último, María, ¿un sueño croquetístico? Estar en el equipo y jugar un mundial en primera división. Muchas gracias.